¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta al programa, amigos. Esto es Toque de Queda y ya tenemos a otro invitado que viene en representación de la agrupación Juntos por el Desarrollo de Arequipa. Él está de candidato a la Municipalidad Distrital de Pau Carpata y es el señor Marco Antonio Anco, a quien rápidamente le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marco Antonio? ¿Cómo te va? Gracias por la oportunidad. Permítanme saludar a la colectividad arequipeña y en especial al Distrito de Pau Carpata por estas elecciones que se vienen el 5 de octubre. Muy bien, Marco Antonio. Déjame hacerte algunas preguntas para que la gente te conozca y sepa quién es Marco Antonio Anco y cómo así incursionas en política. ¿Ya lo habías hecho anteriormente o es la primera vez? Es la primera vez que estamos candidateando en la calidad de candidato a la Alcaldía de Pau Carpata. Anteriormente ya hemos participado en elecciones, pero como candidato como regidor. Muy bien. Actualmente vengo desempeñando el cargo político de regidor distrital en la Municipalidad de Pau Carpata. El día de hoy estamos presentándonos como candidatos para poder trabajar y continuar con el desarrollo de Pau Carpata y sumando el desarrollo de nuestro distrito. Muy bien, Marco Antonio. Rápidamente vamos a ir abordando los principales temas de tu plan de gobierno en el caso de que tú salgas electo. El tema que se me ocurre en este momento más importante en Pau Carpata puede ser infraestructura vial. Bueno, nosotros planteamos un plan de trabajo ceñido en cinco ejes. Obras, seguridad ciudadana, educación, salud y deporte. Y dentro del tema de obras está lo que es infraestructura vial. Tenemos proyectos que se vienen elaborando en la parte alta de Pau Carpata para unir los pueblos jóvenes de Balneario de Jesús con Santa María II y la troncal de Cerrito Guaxapata con Caguaya Rosaspata y Pozo Negro. Vamos a continuar con estos proyectos. Vamos a culminar todo tipo de trabajo porque nosotros sabemos que las obras son para el pueblo y para el pueblo se deben dar sin mezquindad política, sin competencias políticas. Nosotros no vamos a cometer los errores que se han dado en años anteriores o en gestiones anteriores. Nosotros vamos a continuar con los trabajos, con los proyectos. Y para Miguel Grau vamos a trabajar también de manera independiente para poder apoyar a la zona D de este sector y en conjunto a todo el distrito de Pau Carpata. La parte baja de Guardia Civil, la parte media donde está Leóncio Prado, Manuel Prado, la parte del lado de Miguel Grau, Jorge Chávez, 15 de agosto. Vamos a trabajar en la parte alta de lo que es el FREDIPAP. Vamos a hacer realmente una distribución equitativa de los recursos de la municipalidad para los 140.000 habitantes de Pau Carpata, pero con una política muy sencilla que es el saber escuchar, el saber dialogar y el saber consensuar. De esa manera se identifican las necesidades de la población y se puede trabajar en pos del desarrollo de nuestro distrito. Ahora, Marco Antonio, tú vienes pues de una agrupación política cuyo líder muy vinculado al deporte, ¿verdad? Como es el árbitro Víctor Hugo Rivera. Hablemos un poco de deporte, dado que es un tema que ustedes deben de ser los que más impulsan, da la naturaleza de líder, ¿verdad? Bueno, en cuanto al deporte, es un punto muy importante para poder sumar desarrollo. En Pau Carpata la realidad es la siguiente. Tenemos escenarios deportivos, tenemos losas deportivas, pero todas estas están cerradas, como en vitrina. Nosotros vamos a trabajar con políticas de integración y políticas de desarrollo. ¿Y por qué están cerradas? Disculpa que te interrumpa. A ver. ¿No se hicieron para que el público las use? El objetivo de una obra es para dársela en servicio a la población. Sin embargo, la gestión actual de Pau Carpata y la población de nuestro distrito son testigos que los escenarios deportivos se encuentran cerrados, únicamente se aperturan ciertos días. Nuestros niños y jóvenes tienen que realizar actividades deportivas en la vía pública o en otros escenarios. Entonces, me parece algo incoherente. Es por eso que nosotros planteamos en educación, uno, vamos a seguir trabajando para la construcción de estadios. Vamos a seguir trabajando para la implementación de losas deportivas. Vamos a modificar algunas losas. Vamos a cumplir con los toldos solares. Vamos a remodelar todos los centros y los parques recreacionales. Y para esto, un mensaje para la zona de Millegrado. Año a año se han venido relegando los proyectos para poder hacer realidad un parque recreacional en esa zona. Lo vamos a hacer porque nosotros somos convincentes que las obras se tienen que hacer de acuerdo a la necesidad de la población. Los escenarios deportivos los vamos a utilizar anualmente. Mi proyecto es unificar a la Policía Nacional, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y la Municipalidad y las organizaciones privadas, instituciones, para poder generar eventos deportivos de manera anual. La Municipalidad va a gestionar este trabajo, va a estimular, va a cumplir con un tema de incentivación para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, para que se puedan integrar a las diferentes disciplinas deportivas y de esta manera generar el desarrollo que se necesita. Pau Carpata y todo gobierno local no se satisface con solamente hacer la obra, hacer el cemento y cerrar las puertas. Tenemos que aperturar a las políticas de gestión, de integración, para que la sociedad pueda trabajar de manera conjunta de la mano y podamos seguir avanzando. Muy bien, Marco Antonio. ¿Cuál es tu percepción ahora para que el televidente sepa en relación a seguridad ciudadana? ¿Y qué es lo que vas a hacer al respecto? Actualmente nosotros tenemos una gerencia municipal que solo cuenta con cuatro unidades para patrullar toda la extensión del distrito, que son 140.000 habitantes. Tenemos un personal reducido que únicamente trabaja de acuerdo a lo que ellos puedan dar. Sin embargo, nosotros vamos a replantear el trabajo de seguridad ciudadana, vamos a tomar la tecnología que nos brinda esta generación, como es las cámaras de biovigilancia y las centrales de videovigilancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo estoy convencido de que la forma de generar desarrollo es descentralizando. Pau Carpata es un distrito grande. Nosotros vamos a generar cinco cuadrantes. Guardia Civil va a ser uno de ellos. La parte media, la parte de Inmigrán, Ciudad Blanca con Alto Jesús Israel y la parte alta de lo que es el Fredipaf y todos los pueblos que están en el sector. Cinco cuadrantes. En cada uno de ellos vamos a generar o vamos a generar convenios con las asociaciones urbanizaciones para que nos puedan ceder espacios y la municipalidad también cuenta con terrenos para poder construir agencias municipales. La administración tiene que ir al pueblo, no el pueblo tiene que ir al pueblo tradicional o a 15 de agosto para poder ver y poder gestionar sus trámites. Y en cuanto, retomando nuevamente el tema de seguridad, en cada cuadrante va a haber una torre de control con la videovigilancia y cada cuadrante va a tener un patrullaje independiente para que las llamadas que el usuario, el vecino, realice a un número totalmente gratuito sea atendido en menos de cinco minutos. Las cámaras de vigilancia, mayor patrullaje motorizado y mayor patrullaje a pie van a generar la seguridad que toda la población necesita, pero siempre trabajando, conjuntamente con la Policía Nacional, con las juntas vecinales y la municipalidad, haciendo ese tripartito que necesita Pau Carpata para poder enfrentar cualquier acto de desorden público. Muy bien, ahora hablemos un poco pues del tema de educación, porque tú sabes, Marco Antonio, que la educación es fundamental para el progreso de cualquier sociedad, ¿verdad? En el caso específico de Pau Carpata, yo quisiera que tú me hagas brevemente un diagnóstico actual de las condiciones en las que los pobladores de Pau Carpata acuden a sus centros de formación educativa y cuáles serían las alternativas tuyas. Bueno, nosotros evaluamos la necesidad de la población, escuchamos la necesidad de la población y hemos observado que en el distrito existen muchos terrenos que están destinados para centros educativos y hasta la fecha no se cumplen con las edificaciones, las construcciones. El ejemplo es Cerrito Pau Carpata. Tenemos que trabajar para poder cumplir con la infraestructura que ellos necesitan. Con el esfuerzo propio de esta asociación se está cumpliendo con la construcción de dos aulas que van a darle albergue a todos los niños del sector para poder educar. Nosotros planteamos la educación de la siguiente manera. Educación viene desde casa. Hemos hablado de la descentralización de las agencias municipales. En cada cuadrante va a haber una oficina de la demuna para que esta oficina que se encuentren abogados, psicólogos, trabajen conjuntamente con la Policía Nacional, el Departamento de Violencia Familiar y con las instituciones educativas y de esta manera identificar a todo alumno que tenga bajo rendimiento escolar, todo alumno que tenga problemas para poder asistir a los centros educativos. De esta manera vamos a ayudar a las familias a que puedan superar los problemas que tengan, como es violencia familiar, maltrato infantil o algún problema que genere la desestabilidad emocional de los niños. Nosotros creemos y estamos convencidos que la educación viene de casa. Es por eso que nosotros, ingresando a la gestión municipal, vamos a trabajar con las familias, vamos a trabajar con los niños desde los hogares y también vamos a seguir trabajando contundentemente para poder construir infraestructura, para poder implementar con tecnología los centros educativos como son computadoras, pantallas inteligentes, wifi en todos los centros educativos para que los estudiantes puedan acceder a la información en tiempo real, para que puedan acceder a la información para poder desarrollar su capacidad educacional. Ese es el compromiso de Marco Antonio en cuanto a educación. Trabajando desde familia, nosotros no vamos a cometer el error de solo comprar las computadoras, que solo comprar las pantallas, porque eso solo es un remedio del momento. Nosotros tenemos que trabajar con proyectos sostenibles, técnicamente y socialmente. Es por eso que nosotros trabajaremos desde la familia, apoyando a la familia, apoyando a las instituciones educativas y dando una proyección a 10, a 15, a 20 años a futuro. Muy bien, Marco Antonio, ha sido un gusto tenerte en el programa. Estamos seguros que la población pues ya te ha escuchado tus planteamientos y estamos seguros también de que a continuación tú vas a poder explicarles a ellos la última parte de la entrevista por qué deben votar por ti. Yo los invito a todos mis hermanos del Distrito de Pogarpata a que se unan a este proyecto de renovación y reestructuración del Distrito. Volteemos, demos la vuelta a la página y escribamos una nueva historia, pero una historia de trabajo, sabiendo escuchar, sabiendo dialogar y sabiendo consensuar con la población. Nosotros sabemos que la soberbia y la prepotencia no generan desarrollo. Pogarpata ha sido gobernada durante 20 años con esos posicionamientos. La imposición, la prepotencia, nosotros, esta generación venidera que hoy en día tiene la capacidad profesional, experiencia en gestión municipal y con conocimiento de la necesidad de nuestro Distrito, planteamos únicamente trabajar y hacer las cosas bien. Por eso, este 5 de octubre marca las flechas de Juntos por el Desarrollo de Arequipa Marco Antonio Banco, un abogado, un hijo de Pogarpata con el deseo sincero de trabajar por nuestro Distrito. Muy bien, Marco Antonio, gracias por haber venido al programa. Muchas gracias. Muy bien, amigos, de este modo estamos llegando pues al final de este bloque. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Luego de la pausa continuaremos con otro invitado en este su programa Toque de Queda. Ya volvemos. En Pau Carpata, tu voto por Marcio Soto, marca el arbolito. Te garantizamos agua y desagüe, seguridad ciudadana, salud y educación, con seguridad, confianza en Pau Carpata. Marca el arbolito, el arbolito, el arbolito, el arbolito. Queremos sentirnos seguros a cualquier hora. Tomar taxis sin temor a secuestros o robos al pase. Necesito que se mejore el sistema de transporte para poder llegar rápido a mi trabajo. Este año acabo mi carrera y quisiera encontrar un trabajo rápidamente. Queremos bibliotecas y internet para hacer mejor las tareas y conectarnos al mundo. Porque queremos darte calidad de vida y generar oportunidades para todas y todos los arequipeños. Este 5 de octubre marca el portal y el león. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!